de la banda extranjera de pop psicodélico con garras y colmillos que nos quiere presentar hoy su nuevo trabajo musical. Al principio no la querían en el disco, luego se volvió una canción muy fuerte, por circunstancias cayó en manos de un colombiano que es Pipi Ceballos, un gran amigo que es un gran productor, habita en México y es músico de Zoé. Después por cuestiones del destino se acabó mezclando en París con un gran mixer, se llama Jacques Lajan y fue increíble que se mezclara en París porque creo que tiene toda la estética parisina. Entonces fue inclusive una cuestión así como de destino que se cierra con un gran video y el video pues fue padrísimo de realizarse, yo lo filmé, yo lo dirigí y fue increíble y creo que el combo, la unión de la canción con el video y la composición y todo forma un gran sencillo que yo creo que les va a encantar. Ramón Cerilla y María José Báez conforman la agrupación mexicana Costa Felina, guitarras, bajos, sintetizadores y la unión de sus voces le dan vida a su propuesta musical con influencias retro pero muy moderna. Con Anda y Ben y Oro Azul dan los primeros adelantos de su álbum, listo para ver la luz en 2021. El género que más me gusta es el New Wave que es un género muy de los 80's como The Pitch Mode, New Order, Billie Idol y siempre me ha fascinado ese sonido, siempre me ha fascinado como una especie de mezcla entre algo medio dark pop con drone machines y con guitaras distorsionadas y es como mi sonido que más me encanta bailar, escuchar y crear. Yo me veo con Costa Felina, con mis dos grandes compañeros que son María José y Diego, tocando por todo el continente, queremos hacer muchos discos, esperemos un par más, publicar muchísimas canciones y que en los conciertos haya mucha gente cantando y brincando y que la tarima tiemble y el lugar retumbe. Básicamente eso es lo que más nos gustaría hacer. Un mensaje práctico para los artistas es lo típico, todos dicen cre en ti, pero sí, también creo que es muy importante ser transparente, ser honesto y querer trabajar en descubrir como qué tienes de especial a nivel individual, porque todos tenemos algo especial para poderlo como transmitir a través de la música y poder realmente lograr hacer y crear las mejores canciones que uno pueda llegar a hacer. Saludos desde México a Colombia, este fue Ramón Serrilla de Costa Felina y pronto nos veremos. Pronto nos veremos Ramón, gracias por hacer parte de nuestra playlist. ¡Gracias por ver el video!